Hola amigos TVAnalisa, bienvenido a la previa del partido Pereira vs Junior por la fecha 15 de la liga Betplay. ¿A qué hora se realizará este partido? ¿En qué estadio? ¿Y dónde se podrá ver el encuentro? ¿Quiénes son los posibles titulares? Todo esto se lo vamos a contar en TVAnalysis. ¡Bienvenidos! No olvides suscribirte a TVAnalysis, darle me gusta, compartir y activar la campanita de notificación para que te avise cuando haya un nuevo video. Ah, y no te olvides comentar. En TVAnalysis usted podrá encontrar desde tutoriales, deportes y hasta curiosidades. TVAnalysis, tu canal, nuestro canal. ¿Cómo están los asuntos? Pues bien, el Pereira viene de perder 1 por 0 con el Bucaramanga en condición de visitante. Este equipo no levanta cabeza, aunque matemáticamente no está eliminado y se puede meter entre los 8 finalistas. Y puede ser hoy ante el Junior. ¿Por qué? Porque el Junior tiene fama de resucitar a los muertos y puede darle vida al Deportivo Pereira en caso de perder. En cambio, el Tiburón viene de empatar 1-1 ante el América en condición de local. En un partido lleno de desacierto, desde el técnico Amaranto Perea hasta Borja, este último dotando claras opciones de gole. Y el técnico desacertando en los cambios. El Junior de Barranquilla no levanta cabeza y está peligrando la clasificación de este equipo entre los 8 y la permanencia de Amaranto Perea en el banco técnico. Pues el reemplazo está dando vuelta por Barranquilla. Algunos dicen que es Guimaraes el posible reemplazo del técnico Amaranto Perea. No saben, no sabemos todavía qué ocurrirá. Pero Amaranto tiene en sus manos la posibilidad de seguir dirigiendo al Junior o de salir. Como en sus propias manos tiene el equipo y los jugadores del Junior de Barranquilla de demostrar de qué están hechos. Si realmente quieren clasificar o no, no pueden estar jugando tan desordenados como jugaron ante el América de Cali. Vamos a ver cómo están estos dos equipos en la tabla ahora antes del partido. Vamos a ver la tabla de posiciones y las estadísticas de estos equipos. Lo que tiene que ver con las estadísticas del equipo deportivo Pereira, en los últimos 5 partidos ha tenido 0 victoria, 4 empates y 1 derrota. Este equipo entonces, con la campaña que está llevando, no va muy bien. Esta es la estadística que tiene el Deportivo Pereira antes del partido frente al Junior de Barranquilla. Pero por un lado, el Junior de Barranquilla tampoco está muy bien las cosas. ¿Pues qué? Pues bien, lo que está ocurriendo en el Junior de Barranquilla es que los últimos 5 partidos, el Junior de Barranquilla tampoco ha obtenido una victoria. Pero este tiene una desventaja que tiene 3 empates y 2 derrotas. Una derrota más que el Deportivo Pereira. Dando estas condiciones, el equipo Junior de Barranquilla, quien tiene mejor nómina, debería estar en mejores condiciones que el Deportivo Pereira. Pero, en condiciones de derrota, tiene más derrotas que el Deportivo Pereira. Lo cual que hace que este es un duelo realmente de necesitados. ¿Cómo están en la tabla de posición? Pues bien, en el puesto 15, se encuentra el Deportivo Pereira con 15 puntos. Es decir, que no está entre los 8 clasificados. Mientras que el Junior de Barranquilla está en la posición número 8 con 19 puntos. Pero, está en un hilito, ahí en una línea delgadita, entre lo que tiene que ver con el 9º lugar. Miren los primeros 8 clasificados. Por el momento, Tolima, Santa Fe, Patriotas, Atlético Nacional, Cali, América, Once Calda y el Junior de Barranquilla. Ahora bien, ¿qué podría ocurrir o qué posibilidades hay con relación cuando se juegue el partido? Pues bien, si el equipo Deportivo Pereira llegase a perder y el Jaguares ganaría, el Deportivo Pereira podría descender a la casilla número 17. Hay que ratificar, Pereira está en la posición número 16. Está en la posición número 16. Es decir, que pasaría a la posición número 17 en caso de que el equipo Jaguares llegase a ganar. O incluso, si el Cúcuta llega a ganar también. Es decir, que está peligrando la posición número 16 que tiene el Deportivo Pereira y podría pasar a la posición número 17 o 18, dependiendo la circunstancia. Pues el único que no, el único que lo puede sacar sería el Jaguares, que le falta un solo partido. Lo sacaría de la posición número 16, descendería a la número 17 en caso de ganar Jaguares y que el Deportivo Pereira no gane. O mejor, empate. O pierda, más bien. En cambio, si llegase el equipo Deportivo Pereira, llegase a ganar, podría ocupar la posición número 9. Porque haría, que tiene actualmente, el Deportivo Pereira tiene 15 puntos. Haría 18 puntos, podría llegar a la posición número 9. Claro que está, si hace más de 3 goles. La por referencia es menos 3 goles. Ahora, por los lados del Junior, la situación no está muy que buena. Porque mire, el Junior de Barranquilla se encuentra ahora mismo en la posición número 8, con 19 puntos. Pero, en darse el resultado de que, por ejemplo, la equidad gane, o que gane Alianza Petrolera, o que gane Bucaramanga, o incluso el Deportivo Independiente Medellín llegase a ganar y el Junior llegase a perder, su posición número 8 podría descender el Junior de Barranquilla facilito a la posición número 9. O la número 10, dependiendo las circunstancias de los otros partidos. Eso es lo que puede ocurrir si el Junior llegase a perder. Pero, si se da la posibilidad, o el Junior de Barranquilla hace valer su condición de equipo líder o equipo grande, y ganaría, podría únicamente subir una casilla, llegaría a la posición número 7 en caso de ganar. No sube demasiado el Junior de Barranquilla. Esa es la condición que se encuentra ahora mismo estos dos equipos que se van a enfrentar hoy, por la fecha 15 de la Liga Betplay 2020, en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la Ciudad de Pereira. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con los titulares. Entonces, la formación titular, la formación titular, esta es la posible formación titular que tendrá el equipo Pereira y el equipo Junior de Barranquilla. Hay que ver de que esto puede cambiar por disposición técnica, por mareo, diarrea, vómito, fiebre, COVID-19. Lo único seguro es que si uno hace más goles que el otro, ese va a ganar. Eso sí se lo voy a asegurar. El que haga más goles, gana el partido. Vamos entonces a comenzar, ahora sí, a dar lo que tiene que ver con los titulares. El técnico, el señor Oscar Cravioto será el director técnico y en el arco estará Sergio Avellaneda con el número 22, Francisco Górdoba, Jover González con la 23, el jugador Dani Cano con la camiseta número 4, Mauricio Casierra con la número 3, Ronaldo Tavera con la número 20, Michael Ordóñez con la casaca número 6, Delio Ramírez con la 33, Rafael Navarro con la 17, Alejandro Artuduanga o Artunduaga con la número 16, Diego Álvarez con la voleadora la número 9. Ahora veamos lo que tiene que ver con el Junior de Barranquilla, cuáles serán los titulares que estarán enfrentando para esta tarde frente al Deportivo Pereira. El director técnico, Amaranto Perea que pende de un hilo, Sebastián Viera en la portería con el número 1, Marlon Piedraite en el sector defensivo, Wilbert Dita, Germán Mera con la 16, Gabriel Fuente con la 17, Leonardo Pico con la número 14, Larry Vasco con la número 5, Larry Vásquez, Luis El Cariaco González con la número 10, Teófilo Gutiérrez con la número 29, Edwin Cetre con la número 28, y el goleador Miguel Borja número 9, que esperamos que esta vez no desperdice tanto. Este partido entonces será a las 2 de la tarde en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira por la fecha 15. Eso es todo por hoy. ¿Quién ganará? Que gane el mejor. Esto es TV Análisis, tu canal, nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!